Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, Subdirector de Semana. Arrancó el año nuevo en medio de la expectativa por la desaceleración que se avecina, las preocupaciones por la inflación que no cede, el aumento en las tasas de interés y hasta el impacto de las reformas que presentará el Gobierno en este año. Uno de los principales termómetros sobre el panorama de la economía lo tiene el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que esta semana se pronunció sobre el plan financiero de 2023 del Gobierno Nacional. Para explicar los alcances de este pronunciamiento nos acompaña hoy el director técnico de este comité, el doctor Andrés Velasco. Doctor Velasco, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Mil gracias por estar. Arranquemos por la fácil, sobre todo para explicarle a la audiencia qué es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, ustedes qué ven, qué analizan y cuál es la importancia de este comité. Bien, Carlos, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es la evolución de la institucionalidad del gobierno de la regla fiscal en Colombia. Recordemos que la regla fiscal en Colombia cumplió 10 años, el año antepasado ya en el 2021. La regla fiscal ha funcionado en Colombia enfocada en el gobierno nacional central desde el 2011 y planteaba unas metas sobre cuáles eran los techos de déficit que el gobierno nacional podría tener para continuar siendo sostenible, para continuar teniendo finanzas públicas sostenibles. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, digo que es una evolución porque después de 10 años de funcionamiento de la primera ley, se hizo una revisión en el año 2021 y en esa revisión se hicieron algunos cambios importantes. Se le dio más autonomía a ese comité, por eso el cambio de nombre de lo que teníamos antes, que era el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Y se le dio una autonomía en términos de los tiempos de los comisionados expertos. Hoy en día los comisionados expertos duran en sus cargos cuatro años prorrogables, como es el caso, por ejemplo, de los co-directores del Banco de la República. Y son cinco y cada presidente solamente puede cambiar dos. Y se le dio un equipo técnico, que es el equipo técnico que yo dirijo, que es la dirección técnica del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Con respecto a nuestras funciones, nuestra función principal es hacer las cuentas del gobierno para garantizar que el gobierno está o no cumpliendo la regla fiscal, ¿cierto? Para revisar que le esté cumpliendo o no y pronunciarnos. Nosotros le rendimos cuentas al Congreso de la República dos veces al año. La regla fiscal es un constructo metodológico técnico que tiene algunas complejidades y que requiere de unos análisis técnicos independientes, que es lo que nosotros hacemos. Entonces nosotros nos pronunciamos, este es el sexto pronunciamiento, el que salió esta semana, y nuestros estudios y nuestros hallazgos son completamente públicos. Doctor Velasco, ¿cuál es el escenario fiscal de Colombia para este año? ¿Cuál es el panorama que ustedes están viendo? El panorama realmente ha mejorado, ha mejorado desde el punto de vista de los techos de gasto y de las capacidades de gasto del gobierno nacional. Aquí hay una precisión. En la política fiscal, cuando uno la analiza, uno puede dividirla en dos partes. Uno puede analizar la parte de cuánto puede gastar el gobierno nacional para continuar siendo sostenible y entendiendo sostenibilidad como la capacidad de pagar las obligaciones en el mediano y largo plazo. Y la segunda dimensión es en qué gasta la política fiscal. Y esa dimensión tiene que ver más con la vocación de la delegación democrática que el pueblo da en los gobernantes y en las decisiones que sus gobernantes toman acerca de en qué gastan los recursos según las funciones del Estado. El Comité Autónoma de la Regla Fiscal se pronuncia solamente frente a la primera dimensión, que es cuánto se puede gastar para continuar siendo sostenibles. En ese ámbito, la situación fiscal es mejor que la que nosotros teníamos hace unos meses, a mediados del año 2022, cuando se presentó el marco fiscal de mediano plazo. Y es mejor porque se han juntado una serie de elementos que le permiten al gobierno tener unos recursos más cuantiosos para programar el gasto público que tiene un gobierno nuevo, que viene con una cantidad de propuestas y una cantidad de promesas que se le han hecho a la población. Entonces, ¿de dónde provienen esos recursos nuevos? Resulta que en el año 2021 se hizo una reforma tributaria que la hizo el gobierno Duque con el ministro Restrepo en septiembre, en el año 2021, y esa reforma tributaria consignaba ingresos adicionales en el año 2023. Entonces, esos ingresos se están incorporando a las cuentas en comparación a las que teníamos en el año 2022. Adicionalmente, el gobierno Petro hizo su reforma tributaria que pasó hacia finales del año pasado, que incorporó más recursos todavía. Ustedes recuerdan la cifra, cerca de 20 billones de pesos como porcentaje del PIB, 1,4% del PIB. Y esas dos reformas, esos dos recursos adicionales en el 2023, se suman a un panorama petrolero que fue excelente el año pasado. Recordemos que el año pasado los precios del petróleo rondaron los 100 dólares por barril casi todo el año y tuvimos una producción de petróleo por encima de los 750 kilobarriles por medio al día. Entonces, tuvimos un excelente escenario petrolero del 22 y como la renta petrolera, el impuesto de renta petrolero y los dividendos de Ecopetrol se pagan en el año siguiente, en el año 2023, vamos a tener esos recursos adicionales. Y como si fuera poco, la DIAN ha estado invirtiendo de forma importante en tecnificación, en cambios metodológicos, en fiscalización y se le ha pedido a la DIAN una gestión que nosotros consideramos que es posible, de cerca de 6 billones de pesos que engrosan, digamos, esta cantidad de recursos. Pero además tuvimos un año de excelente crecimiento económico. El año 2022 la economía creció en términos reales por encima del 8% y en términos nominales por encima del 20%. Entonces, todos estos factores hacen que a la hora de programar los gastos del año 2023 el gobierno tenga recursos suficientes para hacer una adición presupuestal, para pagar la totalidad del saldo que se tiene con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es un tema que si quieres podemos tocar más adelante en más detalle, ¿cierto?, para cumplir con nuestras obligaciones de pago de intereses y para reducir el déficit fiscal que se programa para este año. Entonces, la realidad es que la situación del corto plazo está mejor debido a todas estas noticias. Doctor Velasco, ayúdame a actualizar un poco como la cifra que tenemos alrededor de todo lo que viene en materia de déficit fiscal. Es decir, ¿cuáles son las metas que tenemos de déficit fiscal para el 2023, el 2024 y cómo es esa senda en el mediano plazo? Bien, entonces, recordemos que el año 2022 cierra con un déficit como porcentaje del PIB de 5,5% del PIB. Eso son, para que empecemos a tener un poquito claras las cifras, que son cifras gigantescas, son 79,5 billones de pesos. Para el año 2023 se prevé una caída de casi dos puntos porcentuales en ese déficit. El gobierno lo que ha dicho es que se planea generar un déficit del año 2023 de más o menos 3,8% del PIB y que ese déficit total de la economía seguirá corrigiéndose de 3,8% del PIB en el 2023 a 3,6% del PIB en el 24, a 3,4% del PIB en el 25 y a 3% del PIB en el 2026. Ok. En ese panorama y viendo que las cuentas, como dicen en el barrio, en la tienda, están cuadrando, ¿cuáles son los mayores riesgos que usted está viendo? Bien, entonces, si bien las cosas para el 23 están más claras porque tenemos unos recursos y esos recursos pues logran cazar con las expectativas de gasto que la población colombiana requiere y que el gobierno le ha prometido, las cuentas a partir del 24 en adelante tenemos que tenerlas todavía en cuidados, tenemos que tener un ojo puesto constantemente en ellas porque esas cuentas dependen de varios éxitos, de que varias cosas salgan bien y pese a que la programación fiscal que nosotros revisamos del plan financiero que presentó el gobierno nos parece que hace supuestos que son viables, alguna de estas cosas podría salir mal y requeriría una reacción de la política fiscal para continuar siendo sostenibles. Voy a darle un ejemplo. En nuestras casas, uno lo que hace es que dice, bueno, el 23 va a ser un año en el que la mamá va a tener este trabajo, el papá va a tener ese trabajo, el hogar tiene estos gastos, vamos a vivir en esta casa, vamos a tener este carro que requiere que se le ponga gasolina, etcétera, etcétera. Hay unos costos de los colegios, de los niños, etcétera. Entonces uno planea la situación. Sin embargo, en cualquier momento el trabajo del papá falla, por ejemplo, y resulta que el papá le dice no, es que usted no va a tener tantos recursos disponibles, su salario no va a ser tantos, va a ser un poco menos y entonces el hogar tiene que reaccionar. Un hogar reacciona generalmente en Colombia con la red familiar o al banco y pide un crédito. Y esa es la forma en cómo se gestiona, digamos, la situación. Pasando, digamos, del ejemplo a la realidad en el gobierno nacional, nosotros no tenemos como país esa opción de endeudarnos más. Es cierto que tenemos los mercados financieros abiertos. En Colombia los inversionistas creen, las personas que le compran deuda al país creen en el país y, digamos, los canales de crédito están abiertos. Pero lo que ha dicho la ley de la regla fiscal y lo que el gobierno, digamos, hasta ahora ha entendido y la sociedad ha entendido, es que sería muy riesgoso aumentar el nivel de deuda que tenemos. Porque tenemos un nivel de deuda que ya es alto. Tenemos un nivel de deuda que bordea en el año 2022 los 58% del PIB. O sea, nosotros de todos los ingresos que los colombianos producimos en un año pagamos el 58.4% o tenemos una deuda al tamaño del 58.4%. Entonces, ya nuestro nivel de deudamiento es alto. Entonces, cualquier cosa que salga mal hacia adelante tenemos que sobreaguarla de otra forma. ¿Cómo? Consiguiendo más ingresos, que no es fácil en el corto plazo, no es fácil reemplazar ingresos en el corto plazo. La forma de reaccionar en el corto plazo generalmente ha sido ajustándonos un poquito el cinturón y tratando de compensar cualquier sorpresa que tengamos. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas sorpresas? Entonces, volviendo un poco a las razones por las cuales la situación está mejor, resulta que la economía colombiana se espera que se desacelere de forma importante entre el año 22 y el año 23 y 24. En el año 22 nosotros crecimos en términos reales al 8.2%, ¿cierto? Los pronósticos hoy en día del crecimiento del 23 están entre 0.7%, ha hablado el Banco de la República, y la mayoría de las personas están entre 1 y 1.5% de crecimiento. Y para el año 24 las perspectivas son más o menos similares. Las personas, digamos, los analistas macroeconómicos están pensando en un crecimiento alrededor del 2.5-3%, entre el 2 y el 3% más cercano al 2.5% para el año 2024. Esa desaceleración podría tener consecuencias sobre lo que esperamos recaudar de las reformas tributarias del 2021 y del 2022, sobre todo los recaudos esperados para los años 24, 25 y 26. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo se empiezan a comportar los recaudos tributarios hacia adelante, derivado de que si bien los impuestos están ahí, las tarifas están ahí, la expectativa de generación de riqueza está ahí, es posible que esta desaceleración erosione lo que se espera de los recaudos tributarios. Entonces, ese es el primer, digamos, punto que hay que tener en cuenta. El segundo punto que hay que tener en cuenta es el petróleo. Pero resulta que, como explicaba antes, los ingresos petroleros se demoran un año en llegarle a la nación, o sea que los impuestos del 2023 se generaron en el 2022, sobre eso no hay incertidumbre, pero los ingresos del 24 se van a generar en el 23. Y para el 23 nosotros esperábamos, o el gobierno esperaba, un precio Brent del orden de los 95 dólares por barril, 94 dólares por barril, y el año empezó más cerca de los 80. Esos 15 dólares por barril menos podrían afectar los ingresos petroleros. A partir del 24 y, pues, generarían una reacción importante. En otro grado de magnitud de riesgo se encuentran, pues, la realización de los proyectos de cambio, digamos, que el gobierno le ha proveído a la población. Entonces, hay proyectos de ley sobre los cuales hemos venido oyendo hablar. El proyecto de pensiones, el proyecto de ley de salud, que podrían tener erogaciones de gasto que se espera que estén contenidas dentro de los techos que han sido definidos, pero que es muy importante asegurarnos que cualquier gasto que produzcan estas políticas estén contenidas dentro de los techos de gasto. El mejor ejemplo que se puede dar de cómo funciona este tema del gasto es un poco lo que pasó con la noticia de ayer y los peajes, ¿cierto? Sale un decreto, el decreto dice, van unos límites para los aumentos de los peajes, ¿cierto? Algunos peajes no van a aumentar. Y entonces sale el gobierno nacional, el ministro de Hacienda, que está en Davos, y sale y dice sí, si el gobierno nacional quiere llevar a cabo, digamos, esa política, pues esa política va a implicar que de los recursos que tenemos disponibles, del techo de gasto que tenemos, pues vamos a tener que dedicarle 800 mil millones de pesos o algo así a este tema de los peajes. Ese es el espíritu que necesitamos continuar teniendo con respecto al gasto, que no importa, digamos, los proyectos, todos los proyectos tienen que caber dentro de los techos de gasto que el plan financiero que presentó el gobierno el pasado diciembre tiene para continuar con esta Hacienda de la Sostenibilidad Fiscal y tener, digamos, el éxito en que los ingresos que se están prosticando, pues se realicen. Voy a más adelante, voy a detenerme un poco en dos temas que mencionó usted ahora, el tema del petróleo y el tema de las reformas. Pero antes de llegar allá, ¿qué tanto pesa en este momento frente a todos estos cálculos y a todas estas perspectivas que ustedes están analizando? Dos factores que nos están golpeando muy duro, tanto a la gente de a pie como a los empresarios como al mismo gobierno nacional. El tema de la inflación y el tema del aumento de las tasas de interés. Ah, y el tema del dólar. Sí, entonces, empecemos por el tema de la inflación. El tema de la inflación es un tema complicado, es un tema complejo, porque afecta el panorama fiscal o podría afectar el panorama fiscal de muchas dimensiones. De hecho, el análisis de los efectos de la inflación sobre las finanzas públicas es importante verlo en el contexto del equilibrio general, que es la forma como los economistas analizamos las variables cuando todo depende de todo. Entonces voy a tratar de ser organizado en esta explicación. El primer punto es, los ingresos de la nación dependen de los tributos que los colombianos pagamos, y esos tributos se pagan en general cuando nosotros recibimos ingresos, ese es el impuesto de renta, tanto las personas, los privados como las empresas, o sea, tanto los hogares como las empresas, pagamos impuestos por los ingresos que obtenemos. Esos ingresos no son muy sujetos a la inflación. Sin embargo, hay otros impuestos, que son más o menos la mitad de los impuestos, que provienen de la actividad económica, de lo que nosotros consumimos. Entonces está el impuesto al consumo, está el impuesto, el IVA, está el gráumen a los movimientos financieros y están los aranceles que pagamos por las importaciones que producimos. Esos impuestos indirectos, el hipoconsumo, el IVA, el gráumen a los movimientos financieros y los aranceles dependen de la demanda, dependen que los colombianos demandemos cosas y entonces al demandar cosas, bienes y servicios, pagamos por esos bienes y servicios y se generan esos impuestos. Resulta que si la inflación sube mucho, los precios suben mucho, los colombianos nos vemos desincentivados a consumir y en ese desincentivo generamos menor tributación y esa tributación está siendo esperada por el gobierno para cumplir con el plan financiero que se ha sido. Entonces el primer efecto que puede tener la inflación es un desincentivo a la actividad económica, a la compra de bienes y servicios por parte de los hogares o de las firmas, cierto, y podría erosionar parte, digamos, del ingreso tributario que puede, que puede, que está esperando el gobierno. Entonces ese es como la, ese es un factor de riesgo, digamos, que deberíamos, que debería haberlo mencionado en la pregunta anterior. Ese es, ese es el primer, ese es el primer tema. Segundo, hay unos efectos directos sobre el gobierno nacional central. Resulta que el presupuesto en la nación es un tope de gasto, 405 billones de pesos y es un tope de gasto que está distribuido entre los diferentes gestores de gasto de la nación y y después cada cual tiene sus proyectos de inversión. Resulta que si a cada uno de esos gestores de gasto las cosas les van a salir más costosas, cierto, la capacidad de, 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 de cambio que va a generar ese gasto público, pues va a ser inferior porque va a gastar el mismo dinero, el mismo dinero que ha sido asignado dentro de los techos del presupuesto general de la nación, pero va a poder comprar menos cosas, de acuerdo. Entonces existe un efecto fiscal sobre, sobre la macroeconomía, que es que va a generar menos impacto sobre la macroeconomía y por lo tanto la generación de actividad económica se va a ver afectada y se puede haber afectado en el recaudo tributario. Entonces ese es, digamos, el segundo efecto. El tercer efecto es que una de las, de las razones de la política fiscal es precisamente impulsar la economía, tratar de llevarla a su nivel de, de pleno empleo, al nivel de pleno empleo a través de, de la, de la generación de, de, de actividad económica a partir de la inversión pública y del gasto público. Si las tasas de interés tienen que permanecer altas durante más tiempo o tienen que subir más, ¿cierto? Como, como decisión de la, de, de la autoridad monetaria para, para anclar las expectativas de inflación y llevar la inflación a la meta, ¿cierto? Entonces el efecto de la política fiscal sobre el corto plazo de la dinámica económica pues va a ser menor debido a que, debido a que las tasas de interés más altas, pues tienen como uno de sus objetivos precisamente, eh, eh, llevar la demanda, digamos, a sus justas proporciones en, en torno al, 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 al PIB, al PIB tendencial. Entonces ese es un tercer efecto, eh, de, de una inflación más, más persistente. Entonces nosotros, dentro de nuestro análisis de riesgos, eh, consideramos esas, esos impactos, ¿cierto? Y valoramos la viabilidad del, del, del plan financiero presentado por el gobierno ¿no? Frente a estos, eh, estos riesgos y, 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 y nuestra, nuestra apreciación aquí es, hay que tener cuidado con la inflación. Lo importante aquí es, eh, es, eh, que el, que el, que el Banco Central y que el Estado colombiano, digamos, sea exitoso en, en, en llevar la inflación, eh, poco a poco a, a, a su meta. Tenemos un factor adicional que tiene que ver con inflación y es el tema de los precios de los combustibles. Colombia en este momento tiene un, un, está, los colombianos estamos pagando una gasolina muy barata, ¿cierto? Eh, relativa al, al precio internacional de la gasolina. Eh, y por eso el gobierno nacional ha tomado la decisión, nosotros pensamos que muy acertadamente empezar a incrementar poco a poco los precios de los combustibles. Esos precios de los combustibles se van a transferir a la inflación y va a ser un, un, un factor, digamos, que va a tener la inflación adicional, eh, eh, durante estos, estos, estos meses en los que se, 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 se ajustan estos precios de la inflación. Entonces, eh, eso con respecto a la inflación y, y a las tasas de interés. Con respecto a la depreciación, hay un efecto directo, ¿cierto? Que proviene de, 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 por el lado de los ingresos, que es un efecto positivo, que es un efecto de corto plazo. Y es que si nosotros, eh, enfrentamos un dólar más caro en pesos, ¿cierto? Cada dólar que nos pagan por cada barril de petróleo, eh, eh, más pesos. Al sector petrolero son más pesos, ¿cierto? Entonces vamos a tener mayores ingresos, eh, y por otro lado, vamos a tener que pagar más intereses por los intereses de deuda externa que están en dólares. Cuando uno hace el cálculo de, 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 de qué domina, qué, qué es mejor, en el corto plazo, eh, la depreciación, eh, es una buena noticia fiscal, porque los ingresos petroleros y los ingresos externos que provienen del IVA externo y aranceles, compensan los costos asociados a, al, al, al pago de intereses. Sin embargo, esa, esa ecuación se revierte muy rápidamente cuando nos acerca, cuando vamos más allá del corto plazo, cuando ya no estamos hablando de un año, sino que estamos hablando de dos, tres o cuatro años hacia adelante, la depreciación empieza a ser una mala noticia fiscal. Entonces, eh, también lo tenemos dentro de nuestro balance de riesgos y, 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 por supuesto, estamos analizando cómo este plan debería ser modificado ante cualquier cambio de estas circunstancias que hemos mencionado, ya sean las que mencionamos en la respuesta anterior, o estas tres, inflación, tasas de interés o de depreciación, sobre qué ajustes tendría que hacer el Gobierno Nacional para mantenernos en la senda de la sostenibilidad fiscal. Uno de los temas que, que hemos mantenido aquí en esta conversación, doctor Velasco, es el tema petrolero. Y, y, y se amarra a una de las decisiones más esperadas este año, y es cómo va a ser esa transición energética de la que ha hablado el Gobierno, porque recordemos que el año pasado, cuando se empezaron a dar algunas declaraciones en torno a no más contratos de exploración petrolera, o la rapidez que podría asumir una transición energética, o la comparación de diversos sectores con unos ilegales, que desafortunadamente, pienso yo, hizo el, hizo el presidente. En ese escenario, ¿qué es lo más importante que debería tener el Gobierno hoy en cuenta para esa transición energética, teniendo en cuenta, bien digo, que eso es nuestro soporte en materia de divisas y nuestro soporte en materia de comercio exterior hoy por hoy? Sí, desde el punto de vista fiscal es muy claro, cerca del 20% de los ingresos totales de este año provienen del sector petrolero, pero volvamos a hacer la misma división, no es, tal vez el problema no es el corto plazo, no es el 23, 24, sino hacia adelante. Lo que ha dicho el CARF es que es indispensable que el Gobierno publique cuanto antes el plan para la transición energética y genere la tranquilidad al mercado, a los, a los actores del sector sobre la continuidad de la exploración y la explotación de hidrocarburos en el país. Las reglas que hace falta, digamos, concretar, que se clarifiquen. Eso, nosotros pensamos en el CARF, eliminaría la incertidumbre y afianciaría la confianza y las expectativas de los agentes, no solamente sobre los ingresos fiscales, que es el centro de nuestro análisis y nuestra responsabilidad legal, sino también sobre variables que ya comentamos que son importantísimas para la estabilidad de las finanzas públicas y para que el plan financiero pueda llegar a buen puerto. Variables como el tipo de cambio, como la inversión y, por supuesto, como los efectos que tiene la inversión de este sector sobre el crecimiento económico. En concreto, sobre las finanzas públicas, una mayor claridad sobre la política de exploración de hidrocarburos, pues va a ser más predecible los ingresos de la nación, tanto a nivel de los impuestos que son esperados del sector, como de los flujos de dividendos de Ecopetrol, que, pues, por supuesto, es una empresa muy relevante para las finanzas públicas. Un mensaje ahí es, Colombia ya sabe lo que pasa cuando la expectativa de ingresos petroleros se cae y cuando esa caída no es ordenada, sino que es súbita. Recordemos lo que nos pasó en las finanzas públicas en el año 2014. En el año 2014 nosotros veníamos con un precio del petróleo de cerca de 100 dólares por barril y entre septiembre del 2014 y febrero del 2015 ese precio se cayó a 25. Nosotros tuvimos una pérdida de la capacidad, digamos, de generar recursos del orden del 75% del precio del petróleo. Y lo que ocurrió en esa situación fue que la nación le tocó salir, digamos, de forma muy súbita a tratar de reemplazar esos recursos. Obviamente no fue posible reemplazarlos en su totalidad e implicó una reducción importante en el gasto público que se hizo a partir de recortes presupuestales en los presupuestos del 2015, 2016 y 2017. Y se generó, por supuesto, un mayor endeudamiento y una depreciación de la tasa de cambio nominal. Entonces, el objetivo aquí es que el gobierno concrete, digamos, cuál va a ser la política de hidrocarburos y que genere la tranquilidad para los mercados y para los agentes de la economía sobre cuál va a ser, digamos, su senda de ingresos futuros del sector petrolero. Así como estábamos hablando de la tranquilidad en relación con la transición energética, doctor Velasco, pues las reformas que ha planteado el gobierno también han generado alguna serie de incertidumbre. La laboral por lo que generaría en la transformación de los contratos, de las jornadas, la de salud por el cambio casi que total del modelo y la pensional por el impacto que podría tener en los fondos de pensiones que son, pues, sobre unos grandes, de los grandes animadores del mercado de valores en Colombia e incluso del financiamiento del gobierno. ¿Qué tanta preocupación tienen ustedes por las reformas que va a presentar el gobierno? Nosotros tenemos una posición de expectativa. Entendemos las dificultades sectoriales, las que acabas de mencionar, que generan estas tres reformas, entre otras, que se han planteado. Y nosotros vamos a estar muy pendientes y atentos a contarle al país cuáles son los efectos fiscales de las reformas que finalmente se propongan en el Congreso y de la discusión que se dé ellas y de lo que salga al final. Es muy importante para el país, para los inversionistas que compran la deuda colombiana, tener claridad sobre cuáles son los efectos de estas propuestas sobre las finanzas públicas. Y nosotros vamos a hacer un vehículo de información técnico que le va a contar al país, digamos, qué números nos dan y qué implican esos números con respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas, más allá de los efectos sectoriales que, por supuesto, tendrán que ser analizados por los analistas a quienes les corresponde esa labor. Doctor Velasco, muchísimas gracias por este panorama, por su tiempo, por su claridad en estas explicaciones. Seguramente no será la primera vez que nos estaremos encontrando, nos veremos más adelante a lo largo del año y cuando se presenten las reformas del gobierno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, Carlos. Un placer haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este primer programa del año. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana.